Hola, soy Lavas Matti y de nuevo con vosotros hoy os voy a hablar de un arquitecto italiano muy interesante que vive 95 años, que migra muy jovencito a Estados Unidos, a la Universidad Cornell, en una beca de intercambio y que decide ser allí. Era ingeniero civil y hace el segundo grado, el grado superior de ingeniería civil en Estados Unidos. No sabía inglés y es un buen estudiante y cuando piensa en volver a Italia le dicen los amigos que no vuelva por favor que ha subido Benito Mussolini, que las cosas están allí, que se está todo el mundo largando y decide quedarse en Estados Unidos. Empieza a trabajar y en solamente en 20 años ya tenía prestigio nacional en toda Norteamérica, Estados Unidos. Bueno, es fantástico. Ahora os lo voy a contar un poquito más pormenorizado. Voy a intentar ser breve, nunca lo consigo, pero alguna vez lo conseguiré. Lo he titulado La simplicidad elocuente, Pietro Beluschi. Él, vamos a ver, él nace en, no me acuerdo dónde nace, en Ancona, el 18 de agosto de 1899. De vez en cuando tengo que mirar alguna fecha que toda no me la sé. Y os he dicho que me parece que muere en Portland, en Estados Unidos, a los 95 años. Además está trabajando y no sé por qué los arquitectos son muy de hacer eso. Hasta el último momento no se jubila. O sea, se jubila de unas cosas, pero en otras sigue asesorando. En fin, no se jubila. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Él, en Italia, participa en la Primera Guerra Mundial, muy jovencito, y es condecorado. Participa en, ¿cómo se llama? En Caporetto y en Vittorio Benetto. Dos batallas importantes contra los austríacos. Y después de la guerra lo que hace es que se va a la facultad y entre 1919 y el 22 se licencia de ingeniero civil, que luego tiene una beca de intercambio a Estados Unidos. En el 22 ya ha subido a Mussolini. A lo largo de ese año va a subir al poder. Los nazis eran en el año 33. El primero es él. Y entonces le dicen a sus compañeros, le dicen, no venga, no vengas, estás allí, quédate allí, porque él no sabía ni inglés y bueno, se agarra como un clavo ardiente. Bueno, os voy a leer una frase que me ha encantado, que dice, lo de la simplicidad elocuente es un latiguillo suyo que utiliza constantemente el concepto que tiene de la arquitectura. Es bonita lo de la simplicidad elocuente. Dice, mi enfoque arquitectónico se basa en tres grandes principios, claridad, proporción e integridad. Bueno, él nace el 18 de agosto de 1899, prácticamente muere en 1995, creo, o sea, prácticamente va con el siglo XX totalmente. Él nace en Ancona, Italia, y bueno, el 14 de febrero en 1994 muere en Portland Obregón. En Portland Obregón ha hecho, yo qué sé, iglesia prefiteriana, ha construido mil proyectos en todo Estados Unidos. Y solo deciros que en 20 años ya tenía prestigio nacional. O sea, ya lo llamaban de todos sitios. Llega a ser de Anne del MIT, del Instituto de Michigan, que es donde está Van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Brolla, un español que es catalán, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que es un arquitecto también excepcional. Y él está allí. Está de decano, me parece que es el del 51 o el 65. Él ha estado dando clases y tal. Ha estado haciendo proyectos, sigue haciendo proyectos, pero su labor en la escuela de arquitectura también es muy notable. Bueno, no sé qué puedo deciros. Pues que le han hecho muchísimos homenajes. Él está condecoradísimo, con cantidad de premios y sobre todo tiene unos proyectos descomunales. Hay un proyecto suyo, que me parece que es del año 46 o 47, que se llama el edificio de la Commonwealth. En realidad no se llamaba así, es que después cambia, que si ya lo hace famoso a nivel nacional, lo consagra. Es que, mirad, tengo un problema. Yo vengo de escultura y me encuentro estas cosas en la basura y me las traigo. Tengo un problemilla conmigo misma. Mirad lo que me he encontrado en la basura. Me encanta. No me puede gustar más. Bueno, hay que ver las cosas que cuento aquí en el blog. Mira, esta es una que tiene una catedral en San Francisco, que es una preciosidad y es súper original. Y esta es una que tiene presbiteriana, me parece que en Oregón, no lo sé, no lo sé, tengo que mirarlo. Sí, iglesia presbiteriana. Y esta es Santa María de San Francisco. Yo, este señor, es la primera vez que veo cosas suyas. He estado leyendo un montón. Tiene un hijo también, arquitecto que le rinde homenaje a su padre. Todos los hijos de arquitectos que le rinden homenaje a sus padres dicen siempre lo mismo, que cuando eran pequeños tuvieron que convivir con mucha arquitectura, que cuando se iban de viaje, de turismo, se iban a ver tal edificio, tal otro edificio, tal proyecto, tal otro proyecto, y que al final ellos, cuando pensaron en tener una profesión, pues pensaron en arquitecto. No es el primero que me encuentro así. Me resulta curiosísimo. Hablan de su padre con muchísimo amor. Él se casa y tiene dos niños, arquitectos, y bueno, después su mujer fallece en 1962 y se vuelve a casar con Mayuri, que le sobrevive. Ella muere en 2009. Él es en 1995. Con ella no tiene hijo. Bueno, voy a dejar los cotillos y voy a ver si os cuento su vida. Bueno, al concluir su estudio en la Universidad de Roma, entre el 19 y el 22, hace lo que sería aquí en España perito. O sea, como... Y después la secundaria, la superior, lo hace en Estados Unidos, con beca. Pietro Belusky, que nace en 1899 y muere en 1994, como he dicho, embarca en 1923 hacia Estados Unidos y acude durante un año a la Universidad de Cornell en Ítaca, Nueva York, donde tiene una beca de estat de intercambio, pero al final decide quedarse. Tras trabajar una temporada como electricista para una compañía minera, entra en el despacho de A.E. Doyle & Associated en Portland, Oregon, del que pasa a ser socio en 1933. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí hay que puntualizar, porque yo he leído varias biografías y entonces lo que dice es que donde dice que trabaja como electricista 5 dólares al día, trabajaba de ingeniero de minas. No lo sabemos. Él dice que cobraba muy poco. Seguramente hay vídeos donde he entrevistado que lo contará de primera mano, con lo cual sabríamos si realmente trabajó de electricista o de ingeniero de minas. No lo sabemos. Y después, cuando se pone a trabajar, termina y trabaja con este Doyle, este se muere. Él empieza, no sé si en el 25 y en el 28 o algo así, se muere, o en el 23 y en el 28. Está 4 o 5 años en ese despacho y al poco tiempo es jefe de diseño. Y el jefe se le muere. Y entonces lo que hace es comprar su participación al resto de socios que hay ahí y, bueno, se hace el jefecillo. En 1933, en poquísimo tiempo. Yo digo que en 20 años estaba consagrado y lo llamaban para hacer proyectos de todos lados. Con decir que era el de Andes, la Escuela de Arquitectura, del MIT, de Michigan Institute, no sé qué, Technic, no sé cuánto. Bueno, que era lo más prestigioso a nivel mundial que había en ese momento porque había recogido los buenos arquitectos de todos lados. Bien por el conflicto de los nazis con Marcel Brolla, Mie van der Rohe y Walter Gropio. Bien con el conflicto de la guerra civil, que no me acuerdo, no se llama, un catalán que también es muy famoso. En fin, se habían beneficiado. Entonces, de alguna manera, nuestro Pietro Belusky es el mayor introductor que hay de modernidad, de racionalismo en estos momentos en Estados Unidos. De hecho, el proyecto este que digo, del edificio Common Wall que se ha quedado ya con ese nombre que no se llamaba así al principio, es una cortina que es de aluminio, vidrio, etc. Es una precisidad, el proyecto es muy, muy moderno. De alguna manera, él también se está beneficiando en los años 40 de los elementos que han sobrado de la guerra, de las materias primas que han sobrado. Y después tiene un tipo de casa que hace del Pacífico, ya os digo que hace mil proyectos, y donde utiliza muchísimo la materia prima de la zona, como por ejemplo, la madera. Utiliza muchísimas maderas de esa zona de Portland, Oregon, etc. Entonces, hace como un patrón de construcción que va a ser muy estadounidense y se va a copiar en muchos sitios. Un señor con mucho talento, mucha imaginación y muchísimo buen gusto y profesionalmente va a triunfar. Bueno, a ver si os cuento mejor porque estáis siendo atropellados. En 1943 se hace cargo de la empresa, rebautizándola con su propio nombre. Esto también es muy americano, pero me parece muy bien. Se hizo así mismo, a base de trabajo. El edificio para la Equitable Sabine and Long Association en Portland, Oregon, de 45 al 48, con sus fachadas de muro cortina de cristal verde, aluminio y mármol, constituye una de las obras más destacadas del estilo internacional de posguerra. Ese es el que estoy diciendo. De 1951 a 1965, Belusky se dedica a la enseñanza, como he dicho, como dedicado a la Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que siempre se dice Cambridge, que siempre se dice un acrónimo, que es el MIT, MIT. Bueno, tras esta etapa abre un nuevo estudio en Portland, se traslada y pasa de ganar 150.000 netos al año a ganar 15.000 o algo así. Pero es que en estas fechas tiene un problema de salud y es que por lo visto trabajaba muchísimo y bueno, pues lo acusó su cuerpo. Entonces lo que hizo fue dedicarse a la enseñanza, que era más tranquila a una época, digamos, como su despacho a aparcarlo y recuperar la salud. La recuperó tanto, tanto que vivió 95 años en buenas condiciones, pero es de sabios parar y él supo hacerlo. Bueno, diseña varios edificios de vivienda que se caracterizan. Él hace mucho a la iglesia, por iglesias diferentes, presbiterianas, católicas, etcétera, por la unión de materiales regionales, como he dicho, de forma moderna. Bueno, alcanza un reconocimiento especial con la construcción de varios edificios, como se llama, eclesiásticos, como he dicho, catedrales, iglesias, etcétera, como la iglesia del priorato de Postmouth y en Rodeislar en 1957, entre el 57 y el 60. Y la catedral católica de Santa María de San Francisco, que es la que os he enseñado. Que ya no sé dónde está. Aquí. Here you are. Mirad qué bonita. Esto lo voy a poner yo en el blog. Cuando a una persona lo llaman diferentes creencias es porque es muy respetuoso. La catedral de San Francisco busca, yo qué sé, como un nuevo concepto de arquitectónico moderno, muchísimo moderno, porque es del año 57, creo, que se adecúe a la espiritualidad de las edificaciones, a la demanda y la sensibilidad que había en aquella época. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, es la primera potencia mundial y entonces es un país con un crecimiento bestial. Bueno, a ver. En 1968, entre 68 y 70, él está de Anne, de la Escuela de Arquitectura, desde el 51 al 65. Y después, entre el 68 y el 70, crea la Escuela de Música de Joy Lark en Lincoln Center de la Ciudad de Nueva York, junto con Eduardo Catalano y Helge Westerman. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana vendré con algún cuadro seguramente muy, muy clásico que os va a encantar. Venga, hasta mañana. Gracias por prestar atención.